La música La música viene en mi cabeza La estoy esperando a que esa Sale directo del corazón Sale directo del corazón Sale directo del corazón Escribe mil pedazos Me entro en un mundo sideral Y voy escribiendo esos pasos Lo que yo di No puedo imaginar Ya no me 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 Ya no me